¿Cómo se llama usted? De cubano. España. Lo siento, estoy mal. Sal, sal, mal. El hombre está mal. Lo siento, estoy muy ocupada, muy. ¿Cómo te llamas? Juan, estás ocupado. ¿Te llamas Marco? Estoy muy feliz. Juan, estás ocupado. 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 Carmen está muy ocupada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.